El barrio está encendido, llamen a los bomberos Señorita, estoy observando su currículum que tiene cuatro páginas pero en ningún momento aquí explica que usted estudió algo, que tiene experiencia aquí solamente habla de sus medidas, de fotografía pero no comprendo que usted sabe hacer Yo lloro por lo que quiero Mire, usted me va a disculpar, pero eso no es una profesión y una persona que llore por lo que quiera no significa que conoce o tiene habilidades para trabajar aquí Yo lo lamento, pero no le puedo dar ningún empleo ¿Cómo que no me va a dar el empleo? No, yo quiero el empleo No, pero espérense, cálmese No, no me calma Señorita, 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 por favor, señorita, cálmese Está bien, está bien, está bien Les voy a dar el empleo Gracias Gracias ¡Ay, lo mejor quiero! ¡Ay, lo mejor quiero! El barrio está encendido, llamen a los bomberos